Encuentro para el éxito Encuentro para el éxito Encuentro para el éxito Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos, gracias por estar allí. Estamos en una nueva edición de Encuentro para el Éxito Y hoy hemos escogido un tema que estamos seguros les va a servir muchísimo a todas y todos El lenguaje de la creación Y por supuesto me acompaña, como siempre, Gregory Wisdom Gregory Hola, bueno, una edición más de Encuentro para el Éxito Aquí con Ignardo Bravo y con todos ustedes, como siempre Queriendo traer un tema que me apasiona, que me llena, un tema muy bonito El cual es el lenguaje de la creación Ese lenguaje que nos permite hacer que las realidades se manifiesten en nuestra vida Y que todas esas cosas que deseamos se conviertan en una realidad ¿Qué te parece eso, Ignardo? Mira, yo creo que hay mucha gente que realmente cree que eso es posible Pero también hay gente que cree que eso es más de la ilusión Y de la gente que no tiene oficio De eso de estar hablando el lenguaje de la creación Pero precisamente por eso vamos a tocar el tema Porque vamos a comenzar por explicarle a la gente, Gregory ¿Qué es eso del lenguaje de la creación? Fíjate algo, hay algo muy interesante que a mí me encanta ilustrarle a las personas Cuando hablamos del lenguaje de la creación Hablamos de ese tipo de lenguaje que hace posible que las realidades se manifiesten en nuestra vida Lo podemos destacar con un ejemplo bien interesante, Ignardo Fíjate que cuando vemos una página web Todo eso que vemos ahí en la pantalla tan bonito Detrás de eso hay algo que se llama códigos Que los que saben de este tema se llama el HTML Y cuando vemos esos códigos Esos son los que hacen posible que lo que veas ahí sea una realidad La gente piensa que sencillamente son imágenes Pero si le dan a su clic derecho en el mouse Y ven, ver código fuente Seguramente verán que esto es así Así mismo sucede en nuestra vida En nuestra vida cotidiana El universo funciona a través de un lenguaje Al cual yo me he tomado la atribución de llamarlo el lenguaje de la creación Porque es un lenguaje integrado Que cuando lo utilizamos hace posible que todas esas cosas que deseamos Incluyendo el éxito que es para lo que estamos aquí Sea real y se manifieste en nuestra vida Ahora, yo he estado también repasando Tú sabes, como buen alumno Repasando el tema del lenguaje de la creación Porque así como tú lo planteaste A mí también me encanta todo el tema del lenguaje de la creación Porque definitivamente uno tiene que volver su mirada Hacia adentro de uno Para entender que las cosas se resuelven de adentro hacia afuera Y no viceversa Entonces, yo estudiando un poco lo que intercambiábamos Revisaba esto de los elementos del lenguaje de la creación O sea, el lenguaje de la creación no es algo allí al garete Eso es algo que está estudiado Y que no es que nosotros lo inventamos No, hay física cuántica, hay investigaciones Hay muchas cosas Sí, sobre esto hay investigaciones que demuestran que esto es una realidad Y que no somos que nosotros vinimos aquí a dar una clase de magia o de ilusionismo ¿No? ¿Verdad? Que de eso sabes, tú sabes de eso Oye, en el próximo programa deberías hacer algo de eso En el próximo programa podríamos mostrarle a la gente algo de eso Pero fíjate, eso es una pasión Eso ya es una pasión De esas pasiones que tenemos todo el mundo Que me gusta saber los secretos de los magos Pero el lenguaje de la creación evidentemente sí tiene varios elementos Tiene unos elementos de orden interno Y unos elementos de orden externo Dentro de los elementos de orden interno Que conforman lo que es el global del lenguaje de la creación Podemos encontrar los pensamientos, las emociones, los sentimientos y los estados de ánimo Unos cuatro elementos súper interesantes Vamos a diferenciar el pensamiento de la emoción Para que quienes nos están viendo entiendan que hay una diferencia clave y fundamental Entre el pensamiento y la emoción Por ejemplo Hay algo que tenemos que decirle a las personas que es muy interesante Y lo explicaba en la conferencia pasada donde tú estuviste Los pensamientos Todo antes de que se manifieste en la realidad Ocurre en nuestro pensamiento En nuestra mente Es decir Las cosas son creadas normalmente dos veces Primero ocurren en la mente de quien las creó Y luego ocurren en la realidad O sea que nuestros pensamientos son nuestros primeros núcleos de energía Que van a hacer posible que toda creación que salga de nuestro interior Se convierta en una realidad tangible ¿Ok? Ahora pasemos al segundo elemento Porque todo esto va concatenado Esto es lo más interesante ¿No? Las emociones Es como una red Sí Es como una red Es como una red Y eso lo trabajamos también Lo que son las propiedades El lenguaje de la creación Que tienen unas propiedades para poderlo aplicar ¿No? Las emociones son aquellas Todos aquellos estímulos Que son percibidos a través de nuestros sentidos Y son transformados en emociones Es decir Prácticamente son incontrolables ¿Por qué? Porque usted no puede controlar una rabia Que le pase cuando de repente va por la calle Y le chocan el carro ¿Verdad? O se le sientan en el capó del carro de repente Mientras está parado Donde no debe Donde no debe ¿No? Por supuesto ¿Verdad? O si pasas por algún lado y alguien te insulta Tú no puedes controlar O a lo mejor cuando ves a una chica que te gusta Te sonroja Eso es una emoción Porque produce un efecto fisiológico en tu cuerpo El cual no es controlado por ti Sencillamente es algo que se produce Claro, pero no puedes controlar el momento inicial El momento Hay que establecer esa diferencia Exacto Por supuesto Del momento inicial Porque la emoción tiene un momento en que se desata Y tiene un clima Pero para eso fuimos dotados con el maravilloso poder Del raciocinio ¿No? Para tener lo que se llamamos hoy en día La inteligencia emocional Y poder pasar a lo que es la gerencia emocional ¿No? Y después pasamos de la emoción También tenemos los estados de ánimo Y además como tenemos los sentimientos también Pero después de una emoción vienen ya son los sentimientos ¿Cuáles son los sentimientos? La forma como nosotros procesamos cognitivamente esa emoción Porque un estímulo no todos los procesan igual Tú ves a una persona que vive una experiencia de vida Y quizá uno la procesa de una manera como una experiencia negativa Porque eso es algo subjetivo ¿No? Y otro la puede procesar como algo objetivamente positivo también ¿Me entiendes? O sea que esto tiene que ver mucho con la instrucción Con el nivel de educación Con las experiencias de vida Y con ese crecimiento interno que puede tener cada ser humano Que es fundamental manejar para poder tener una gerencia emocional Retomamos los cuatro elementos internos del lenguaje de la creación Tenemos el pensamiento Pensamiento Tenemos la emoción Los sentimientos Los sentimientos Y ahora tenemos los estados de ánimo Que los estados de ánimo es cuando ya tú decides perpetuarte en una emoción O que una emoción viva en ti Se perpetúa a través del tiempo Y vivas tú ahora constantemente en ese estado de ánimo Por eso es que tú ves a una persona que dice Él todo el tiempo anda molesto Sí, y para darle un poco de ejemplo A quienes nos ven Es el caso de la gente que siempre tiene cara como de amargada Y entonces cuando le preguntas No, es que yo cuando me divorcié A mí me fue muy mal Y se divorció hace diez años Entonces se quedó anclado en el divorcio Por ejemplo O no, vale, es que mi jefe a mí me trató mal Y entonces se quedó anclado en ese momento Esa es perpetuarse Eso es perpetuarse en un estado de ánimo Por eso es que tú dices cuando muchas veces ves a una persona O lo conoces constantemente Y dices es que esa persona es como mala sangre ¿Verdad? Esa persona es así Siempre anda Mala vibra Es mala vibra Sientes algo así como extraño ¿Verdad? Entonces bueno Sencillamente es que esa persona decidió perpetuarse en este estado de ánimo Ahora, es importante mostrarle a las personas que nos ven Que todo esto está relacionado Que todo esto está concatenado ¿Por qué? Porque fíjense algo Pensamientos, emociones, sentimientos y estado de ánimo Todo esto es una cadena que va enlazada una a la otra Todo pensamiento produce emoción Y aquí vamos con los otros datos importantes Nuestro cerebro no distingue entre la realidad y la ficción O sea que lo que usted piense en este momento Para él es como si estuviera pasando en este instante Seguramente, posiblemente usted me está viendo ahí Y recuerda algún momento donde haya tenido una experiencia triste Alguna experiencia trágica O algún familiar que se le fue Y si usted se pone a centrarse Y a concentrar su mente y su pensamiento En ese momento en específico Posiblemente se desaten sentimientos de tristeza Y empiece a llorar ¿Por qué? Porque va a vivir la emoción Como si estuviera pasando en este instante Entonces yo le recomiendo Que a partir de ese lenguaje Del pensamiento Nosotros podemos crear las emociones Que deseamos para nuestro cuerpo Y esas emociones también son transformadas en sentimientos Y esos sentimientos a nivel consciente Nos podemos transformar en el estado de ánimo En que deseamos vivir Fíjate lo importante Cómo todo se encadena Entrelazado Y además también les comentábamos Que hay elementos internos Que ya lo comentamos Y los elementos externos Del lenguaje de la creación Hablemos de los elementos externos Sí, fíjate algo Antes de pasar a los elementos externos Quiero darle un ejercicio a las personas Para que lo vivan Para que experimenten El poder del pensamiento Y que es una realidad Ahí donde está Le voy a pedir que me haga el favor Y cierren sus ojos Y piense que está cortando un limón Tome un limón en sus manos Córtelo Agarre ese limón La mitad que le quedó Levántalo en su mano Abra la boca Y exprímalo en su boca Todo esto hágalo imaginariamente Mentalmente Sienta Cómo las gotas caen en su boca Saboree esas gotas del limón Sienta lo ácido Y posiblemente Usted en este momento Está experimentando Cómo sus glándulas Sus glándulas salivales Empiezan Mira John Lo está haciendo El camarógrafo ¿Viste? El camarógrafo lo hace Eso quiere decir Que fíjense Usted no está cortando un limón De verdad Usted no tiene un limón En las manos Y sin embargo Su cuerpo Está dando la respuesta Fisiológica A ese pensamiento Así mismo sucede Con pensamientos asociados Al estrés A experiencias traumáticas O cosas que posiblemente Nos hacen daño A nuestra vida Ahora pasemos al lenguaje Sí De la creación Los elementos externos Porque además Yo me salté un poco En el asunto Porque hay algo Muy importante Que explicabas En la conferencia Que es la triada O sea Pero vamos a hacer Un saltico Ahí en la triada Sí Porque realmente El ser humano es trino Según esa explicación Sí Pero vamos a hablar De los elementos Para cerrar el asunto Con los elementos externos Bueno fíjense Tenemos también Así como hay Unos elementos Internos En el lenguaje De la creación Tenemos unos elementos De orden externo Entre los elementos De orden externo Podemos contar Con el lenguaje hablado De hecho Muchas personas Y estudios científicos Nos afirman Que no se sabe Que es primero Es nerd Si el lenguaje O el pensamiento Porque fíjate Que a veces Nosotros pensamos Voy a ir a la playa Voy a hacer esto Y eso lo estás pensando En palabras O sea que estás utilizando Un lenguaje Para pensar eso Entonces Todavía no se ha podido Delucidar Que es primero El lenguaje O el pensamiento Lo importante que es Es que el lenguaje Que utilizas Programa tu mente Y programa tus pensamientos Y es muy importante También saber Que ese lenguaje Que utilizas Para programar tu mente También debemos saber Que tenemos dos mentes Nuestra mente consciente Y nuestra mente inconsciente Y nuestra mente inconsciente Que es la que nos gobierna Verdaderamente El 97% Aproximadamente De las acciones Que realizamos Y que realiza Nuestro cuerpo En el día a día Esta mente inconsciente Es gobernada También a través De la programación Que le ejecutamos Con el lenguaje Que utilizamos Para con ella Esto es fundamental Y la gente Debe aprenderlo A manejar Para mejorar Su calidad de vida Porque si programamos Nuestra mente mal Evidentemente Estamos condenados Hacia un sufrimiento Innecesario O sea, importante Es clave Lo que pensamos Si pensamos Que no podemos No vamos a poder Evidentemente Si pensamos Que estamos enfermos Nos vamos a enfermar Pero también Bueno, yo me acordé De eso De si pensamos Que estamos enfermos De Lipton Que él habla De lo importante Del pensamiento Lo importante Del pensamiento Que te puede sanar Te puede sanar Por el pensamiento Este científico Bruce Lipton Uno de los más importantes Biólogos genéticos Él decía Que si supiéramos El poder que tienen Los pensamientos Que un pensamiento Tiene la capacidad De curar a una persona Más que lo que puede hacerlo Una medicina tradicional La medicina química Pues la que utilizamos En nuestra mente Y así son los pensamientos Y hay que tener Unas características Importantes De la mente inconsciente Primero Ella es literal Lo que tú dices Lo asume tal como es Ella no sabe Si estás echando bromas Si se lo estás diciendo No, señor Esa es la segunda característica No tiene sentido del humor Y la tercera Es que utiliza la semántica O sea, lo que le dices Lo que le dices Lo interpreta también Como por ejemplo Tengo un nudo En la garganta Bueno Ella te va a hacer Un nudo en la garganta Y después ves a una persona Con amigdalitis Con problemas de garganta Con problemas en sus cuerdas bucales ¿Por qué? Porque ella entiende Las cosas así Y las procesa De esta manera Además del lenguaje De pensamiento También tenemos El lenguaje hablado El lenguaje hablado Las palabras que decimos Programa el lenguaje En el lenguaje en que pensamos También Tenemos el lenguaje Escrito Escrito Que es muy importante El lenguaje corporal El lenguaje corporal También El lenguaje escrito Le viene a dar validez A aquellas cosas que pensamos Y otro punto muy importante Mis queridos amigos Nuestra mente solo puede Concebir un pensamiento A la vez Solamente uno No más de uno Por eso es que es tan importante Todos aquellos expertos En desarrollo personal En el éxito Hacen tanto énfasis En lo que es la planificación Que nos dicen Jim Rohn decía En una de sus frases Decía No comiences un día Hasta que no lo hayas Comenzado en el papel O no lo hayas terminado En el papel Eso es fundamental Porque si no escribes Tus metas Si no desarrollas Entonces muy posiblemente Te olvidarás Vamos a tener que hacer Un programa Del lenguaje de la creación Dos Porque de hecho Lo estábamos comentando Antes de iniciarlo Porque este es un tema Muy extenso Un tema muy amplio Fíjate que Ya hablamos de Los elementos internos Los elementos externos Rápidamente Y estábamos pendientes De la triada De esa parte Con la que realmente Tú inicias Porque en la conferencia Yo la volteé Si, es que esto es muy importante Siempre hablo de lo que es la triada De que el ser humano Está conformado Por tres elementos Que a su vez Tienen tres identidades Que conviven también En un plano Y ese plano convive A través de una inteligencia superior La triada nos habla Que los seres humanos Somos mente Cuerpo Y alma Nuestra mente La identificamos Como la identidad pensante O conectora también Nuestro cuerpo Es como nuestra identidad física Es decir El cuerpo Es el vehículo Que tienes para vivir En esta vida Y nuestra alma Es nuestra identidad espiritual Es decir Tu identidad no física Con la cual fuiste dotado Y que también habita dentro de ti Fíjate que hay una película Que se llama 21 gramos Sí Basada en que Toda persona Cuando pierde Cuando sale de la encarnación Cuando pierde su alma Pierde 21 gramos Porque eso es lo que pesa el alma Según la tesis de esa película Según la tesis que muestra esta película Claro Pero obviamente Las distintas religiones Hablan Precisamente De que el hombre No es simplemente Un cuerpo físico Sino que hay un alma Hay un espíritu Hay para algunas religiones Que el hombre es séptuple Para otros es trino O sea Pero en el fondo Somos más De lo que podemos ver Evidentemente Somos más De lo que podemos ver Y esos elementos Como conversamos ahorita Mente Cuerpo Y alma Conviven Dentro de lo que Los científicos Ya de los estudios De Planck Y todos estos científicos Ya Verdaderamente comprobados Ya no estamos hablando De gente holística Ni espiritual Sino gente física Que han trabajado Sobre la física cuántica Conviven dentro De lo que llamamos El universo cuántico Lo que es la matriz Lo que es el éter Lo que es ese Ese holograma cuántico Que también depende De la inteligencia Creadora O esa inteligencia divina Que interconecta A todos los seres humanos Y que muchas veces Decimos Por eso es que Las casualidades Que a veces son más causalidades Se dan en nuestras vidas diarias Ese criterio De que todos estamos unidos Y que lo que tú haces Me afecta Aunque yo desconozca Lo que estás haciendo O sea Hay una unidad Hay un entramado En la tierra En el universo Que nos mantiene unidos Y que nos afecta Lo que hacemos bien Y lo que hacemos mal Evidentemente Todos estamos Interconectados Y ya no es porque Lo digamos Desde un punto de vista Religioso científico ¿No? Sino como yo comienzo En mis conferencias Cuando tú tratas estos temas Es muy importante destacar Que vamos a encontrar Dos tipos de personas Y dos tipos de personas Porque la ciencia También lo dice así Tenemos unas personas Que están más situadas En el nivel de pensamiento De nuestro cerebro izquierdo Que es un cerebro Que está más encadenado Hacia los procesos Hacia los métodos Hacia los números Hacia los científicos Y tenemos unas personas Que están más situadas En el nivel de pensamiento Del cerebro derecho Que es más holístico Que es más emocional Que comprende Y que nos habla más De este tipo de cosas Y esto es fundamental También entenderlo Y por qué pensamos De esta manera Y como yo siempre digo Para un creyente Cualquier prueba es suficiente Y para un no creyente Ninguna prueba Será nunca suficiente Pero con esto Les recomiendo Mis queridos amigos Que utilicemos Estos pequeños tips Del lenguaje de la creación Para crear éxito En su vida Nos queda poco tiempo Pero yo creo que Podemos comentar Por lo menos La investigación que hizo El doctor Masaru Emoto Emoto Siempre se me olvidó Sí, el doctor Masaru Emoto Masaru Yo le dije Masaru Es Masaru Emoto Es un científico japonés Que realizó Un doctorado en la India Y una de las investigaciones Más contradictorias También Porque también tiene Su parte contrapuesta De estudios científicos Que han sido criticados Muchos Es el efecto De los pensamientos Las vibraciones Y los sonidos Sobre el agua Porque él utilizó El agua Como el medio Para medir El efecto De nuestros pensamientos De las vibraciones Y los sonidos El doctor Masaru Emoto Hizo cosas Bien interesantes Él tomaba Distintas muestras De agua De agua Cristalina De agua contaminada De agua radioactiva Y la colocaba En el microscopio Para congelar Esas gotas Y después ver Cual era la forma Que colocaba esto También colocaba Esa agua En unos recipientes Y le colocaba Unas etiquetas Algunas le colocaba Etiquetas Como por decir Te amo Eres grande Eres lo mejor A otro le decía Te odio Y después Al pasar estas gotas De agua Al microscopio Pudo ver Los efectos Que los pensamientos Las emociones Incluso algunas gotas Les colocaba música También Música de Mozart Música de distintos tipos El efecto De John Lennon Hasta que va a usar Y que estas vibraciones Y que la música Producían las gotas De agua Y lo vamos a ver En las láminas Que vamos a presentar Del efecto Que tuvo esto En las gotas De agua Y que impactante Y que poderosos Fueron estos estudios Para reflejar El poder En nuestros pensamientos Y nuestras emociones En los elementos Que compone Nuestro mundo externo Se nos agotó el tiempo Pero les prometemos Que vamos a hacer Una segunda entrega Del lenguaje de la creación Porque ahora es cuando Hay tema Del cual hablar Quise decir En esto Del lenguaje de la creación ¿No es así? Sí, es así Mi querido Isnardo Bueno, muchísimas gracias Por haber compartido Un momento más De Encuentro para el Éxito Con todos nosotros Y recuerden siempre Que el éxito Es bonito soñarlo Pero más bonito Es hacerlo realidad Esa es la frase De este programa Nos vemos entonces En el próximo Encuentro para el Éxito Encuentro para el Éxito Encuentro para el Éxito Encuentro para el Éxito Encuentro para el Éxito